Son tiernos, bonitos y sobre todo, adorables. Estas son las cualidades de la gran mayoría de las mascotas de Disney, además de que son los aliados más leales y fieles que tienen sus protagonistas. Sin embargo, no siempre se les ha dado la atención que merecen, y es por eso que en esta ocasión reivindicaremos a esos personajes que hacen mucho más que solo ofrecerle compañía al héroe en turno. Hola, soy Eleana de Atomo Network, y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal, pues hoy recordaremos a las mascotas más adorables de Disney. ¡Comenzamos! Pluto de Mickey Pluto de Mickey Puede que este sea el ejemplo más significativo de lo que es ser una verdadera mascota en el universo de Disney. Este perro amarillo, que a diferencia de los demás amigos de Mickey, como Donald o Goofy, actúa como lo que realmente es un simple sabueso que ladra y camina en cuatro patas. Apareció primero como uno de los dos sabuesos de Pete en el corto de 1930 de Chain Gang. Luego, en ese mismo año, pasó a ser la mascota de Minnie en el corto de Picnic, en donde tiene el nombre de Rover, para finalmente ser el inseparable compañero de Mickey Mouse en el corto de Moose Hunt de 1931, en donde lo bautizan con el nombre que todos lo conocemos. Dentro de las cualidades que tiene, es que es muy leal, cariñoso y muy bien entrenado. Además de que tiene un gran sentido del olfato, también es un padre de familia muy responsable, pues con la perrita pequinesa Fifi tuvo cinco cachorros, siendo su favorito de todos ellos Pluto Jr. Ocasionalmente también ha sido la mascota de Donald y Goofy, aunque lo último no tiene mucho sentido, pues ¿cómo un perro puede tener de mascota a otro perro? ¿Acaso alguno de ustedes tiene a otro humano como mascota? Bueno, está ese sujeto en Inglaterra que se cree perro, pero bueno, él lo cuenta. Pascal de Enredados. Dentro de la categoría de mascotas más inusuales, tenemos a Pascal, un camaleón que le hace compañía a la princesa Rapunzel, quien vive encerrada en su solitaria torre. Pese a que no puede hablar, y a diferencia de la mayoría de los reptiles, Pascal tiene un amplio rango expresivo, y además cambia de color según su estado de ánimo. Es también un camaleón muy curioso que no deja de meterse en problemas, y tiene como una ventaja física una lengua retráctil y pegajosa. Como compañero es fiel a Rapunzel, pero también es celoso y sobreprotector, y no permite que nadie se le acerque a su dueña. Un detalle interesante es que para ser un camaleón, sus ojos no se mueven de forma independiente, como sí lo hacen estos animales en la vida real. Como sea, sería genial tener una mascota como él para pasar el rato durante estos días de confinamiento. Sven the Frozen Más que una mascota y un animal ocasional de transporte y carga, este reno es casi un hermano para Kristoff, su dueño, pues ambos son huérfanos y se conocieron desde muy niños. Sven y Kristoff trabajan como recolectores de hielo durante el invierno, y son prácticamente inseparables. Para ser un reno, Sven tiene más la psicología de un perro labrador, pues es muy leal y juguetón. También podemos afirmar que este personaje sirve, en algunas ocasiones, como la conciencia de Kristoff, ya que muchas veces reprende a su dueño cuando éste actúa de forma egoísta o hace algo que no corresponde con sus verdaderos sentimientos. Una cosa que le encanta a Sven son las zanahorias y el romance, pues ayuda a que Kristoff y Anna rompieran el hielo, en lo que parece hacer una relación bastante fría. Flounder de la Sirenita Aunque su nombre en español se traduce como pez plano, Flounder, el compañero de Ariel, en realidad es un sargento mayor, que es un pez tropical. Su aspecto es re choncho, y tiene una personalidad muy ingenua e infantil. Si bien como compañero de aventuras deja un poco que desear, Flounder actúa más como confidente y como contrapeso a la personalidad extrovertida y aventurera de Ariel. Puede que la mayor parte del tiempo sea cobarde y sobreprotector, pero cuando se trata de cuidar a Ariel, es imparable. El grillo de la suerte y Mushu de Mulan Si algo nos enseña la película animada de Mulan, es que el ingenio y la perseverancia pueden ser útiles para hacerle frente a cualquier obstáculo. Pero si además tienes de tu lado a un grillo de la suerte y a un dragón guardián, ¡pues qué mejor! El grillo fue un regalo de la abuela de Fa Mulan, pues en la cultura china se consideran como amuletos de la suerte, y aunque arruinó su examen con la casamentera, esto hizo que siguiera un aún más afortunado destino. Por otro lado, Mushu es el dragón guardián de la familia, que si bien fue degradado a mensajero, esconde muchas sorpresas. Estos dos aliados tienen una ventaja que salta a la vista, y es que… pues son portátiles, por lo que Mulan puede contar con ellos en cualquier momento y lugar. Es probable que un inofensivo grillo y un dragón que apenas puede escupir fuego, pues no son la mejor compañía, pero le dieron fuerzas a Mulan para hacerle frente a los Hunos y salvar un imperio. Y un imperio tan gigantesco como el chino, nada menos. Pepe, Grillo y Fígaro de Pinocho Si alguna vez te encuentras en una situación difícil y de pronto escuchas una voz que te dice lo que debes de hacer, puede que se trate de dos cosas, tu conciencia o un grillo que habla y que viste con traje y chistera. Fuera de broma, Pepe Grillo representa la voz de la razón, a la que la mayoría del tiempo nunca hacemos caso, y que puede ser de vital ayuda para, digamos, un títere, con pocos minutos de vida como Pinocho. Pepe Grillo hace lo posible por guiar a Pinocho y explicarle cómo funciona el mundo, pero como este tiene cerebro de madera, pues no le hace caso, y lo único que logra es meterse en problemas por Aragán, y que al señor Gepetto, por salir a buscarlo, termina en la panza de una ballena. Por otro lado, Fígaro es una mascota más convencional, pues simplemente es un gato que hace cosas de gatos, pero eso no quita que sea tierno y esponjocito. Es tan bonito que terminó siendo la mascota de Minnie en muchos de los cortos clásicos de Mickey Mouse. Arquímedes de la espada en la piedra Entre las mascotas más testarudas y cascarrabias, tenemos a Arquímedes, un búho que acompaña al mago Merlin, que aprendió a hablar de algún modo y que enseña a volar a Grillo cuando este lo transforma en pájaro. Arquímedes destaca de las demás mascotas porque siempre se dedica a desobedecer y llevarle la contraria a su amo. Es arcástico y malhumorado, lo que lo convierte en uno de los personajes más inusuales y divertidos en la historia de los estudios Disney. El nombre de esta mascota es en honor al inventor y matemático de la Grecia antigua, Arquímedes de Siracusa. Famoso por descubrir el principio de la palanca, crear máquinas de asedio para sumergir barcos y salir de un baño público y caminar desnudo por la calle gritando, ¡Eureka! Luego de descubrir que el principio de flotabilidad sirve para medir el peso de los objetos. Gurgi del Caldero Mágico ¿Qué pasaría si a Gollum de pronto lo volviéramos bueno y furro? Lo convertiríamos en un Gurgi. Este extraño troll del bosque, que tiene más semejanza con un perro lanudo, que puede andar en dos patas, es uno de los principales aliados que tienen Taron, la princesa Elena y Fausto Flama, para derrotar al rey del mal. Al principio, Gurgi se muestra travieso y mezquino contaron, pero después de que éste escapa del castillo, se vuelven amigos. También se muestra tierno y amable en la presencia de la princesa Elena. Gurgi es uno de esos extraños personajes que tienen una forma peculiar de hablar, pues generalmente se comunica con gruñidos y se refiere a sí mismo en tercera persona. También puede parecer osco y grosero, además de que tuvo la mala suerte de aparecer en una de las películas más desconocidas de la filmografía de Disney, pero en el fondo tiene el corazón de un cachorro, por lo que merece aparecer en este top. Miko de Pocahontas. En la vida real, los mapaches son animales silvestres muy violentos y unos grandes propagadores de la rabia, pero en las caricaturas siempre son retratados como seres muy adorables y pachoncitos así todos bonitos, como es el caso de Miko. Utilizado como alivio cómico ante la muy dramática y realista historia de amor entre Pocahontas y John Smith, Miko y el colibri Fleet solo se dedican a hacer de las suyas y a molestar al perro consentido del gobernador Radcliffe, del cual se volverán amigos más tarde. Como personaje, no tiene mucha relevancia en la película, salvo ser un hiperactivo y juguetón animal del bosque. Dante de Coco. ¿100% mexicano? El sholescuintle Dante es una de las mascotas de la filmografía reciente de Disney y Pixar que nos ha robado el corazón. Compañero de andanza del incomprendido Miguel Rivera, Dante es uno de los personajes más queribles gracias a su simpleza y a su explosiva personalidad. No es de las mascotas que desempeñan una gran función dentro de la trama, excepto en la parte en la que se transforma en un alebrije, pero su simbolismo es incuestionable, pues los aztecas creían que las personas al morir eran guiadas por un sholescuintle al inframundo. También el nombre de Dante es significativo, pues es el nombre del autor de la Divina Comedia, cuya trama narra un viaje por el purgatorio, el infierno y finalmente el paraíso. Abú de Aladdín. Este travieso y astuto mono, que viste con chaleco y gorro como una imitación de su dueño, es una mascota de armas tomar, pues puede desvalijarte sin que te des cuenta. Así en un 2x3. Abú es el inseparable compañero de ladrón Aladdín, y aunque es más listo que adorable, más allá de ser un alivio cómico, no es un aleado muy útil que digamos, ¿eh? De hecho, la mayoría del tiempo es muy grosero y molesto. Y como mono amaestrado, es un poco desobediente, ¿eh? DOG DE UP Parece que la gente de Pixar tiene cierta fijación por los perros torpes y de pocas luces. Este Golden Retriever, que perteneció a la jauría de perros del explorador Charles Muntz, se une al señor Fredricksen y a Russell, quienes protegen al ave en peligro de extinción, Kevin. DOG, al igual que los demás perros amaestrados de Muntz, destacan de los demás gracias a un dispositivo que les permite traducir sus pensamientos al español, o bueno, al idioma en el que sea que lo estás viendo. Aunque DOG se encariña demasiado con las personas, y es demasiado ingenuo, no deja de ser un Khan muy bien entrenado, y que hace todo lo posible por satisfacer a su amo. En la película UP, juega un poco como doble agente, pero al final le muestra su lealtad al señor Fredricksen, con el que se termina quedando. CHULETAS DE DOG Luego de ser uno de los primeros Nicktoons, la serie de DOG pasó a ser propiedad de Disney en 1996, en donde se dio continuidad a su serie. Tuvo una muy desafortunada película, y un musical en vivo en Disney World que ya nadie recuerda. DOG contaba el día a día de un muchacho que vivía en los suburbios de un pueblo llamado Quentington. Sin embargo, la serie pues no era 100% realista, y uno de sus principales ganchos era la mascota de DOG, el perro Chuletas. Este Bull Terrier podría definirse como el Snoopy de los 90, pues aunque no hablaba, tenía comportamientos típicamente humanos, al grado de que le gustaba escuchar música en su Walkman o ver televisión por cable desde su pequeña casita de perro. Chuletas, al igual que su amo, tenía un alter ego imaginario, que era el perro Codorniz, el principal aliado del superhéroe conocido como el Hombre Codorniz. Chuletas, con su actitud despreocupada y como un perro más inteligente que el resto es la mascota que todo niño soñó tener en los 90. Cero del extraño mundo de Jack Si el anterior perro les pareció un plagio de Snoopy, este rebosa de originalidad, pues es un perro fantasma. Cero es el mejor amigo de Jack Skellington y tiene un diseño espectral y bastante simpático, ya que básicamente es una manta flotante con cara de perro. En una ocasión, su nariz roja y brillante le permitió suplantar a Rodolfo el reno cuando Jack quiso hacerse pasar por Santa Claus. Es transparente, etéreo y genial. También tuvo su propia historia en formato de novela gráfica que se conoció como Zero's Journey, Morph del planeta del tesoro. Originalmente, el carismático capitán John Longsilver tenía un loro llamado Flint, pero en la adaptación estilo Space Opera de Disney, este fue sustituido por una nube alienígena con ojos llamada Morph, por el simple hecho de que puede transformarse en cualquier cosa. Esta mascota sería la más peligrosa en la historia de la animación si no fuera porque carece totalmente de maldad. Es solo una inocente nube con ojos que se transforma en cosas útiles y que no busca hacerle daño a nadie. Morph es todo lo que se puede esperar de un compañero leal y es por eso que merece más cariño por parte de los fanáticos de Disney. El humano Spot de un gran dinosaurio Con que los humanos no pueden ser mascotas, ¿verdad? Bueno, pues me equivoqué. Spot es una de las excepciones más irónicas, ya que es un niño cavernícola salvaje que es cuidado por un dinosaurio civilizado de nombre Arlo. Aunque la trama de la película guarda algunas similitudes con la historia de cierto bebé Neandertal, que es cuidado por sus amigos prehistóricos y que es de otra compañía cuyo nombre no recuerdo. Spot es más antisocial, salvaje y huraño, y no una mera excusa para hacer avanzar una trama. También la relación entre Arlo y Spot tiene un arco argumental y no empieza con el pie derecho. Al principio se detestan, pero poco a poco van creando una amistad. Spot es un compañero interesante y es la muestra de que si la historia hubiera sido distinta, nosotros seríamos las mascotas. Tiro al blanco de Toy Story Este caballo de juguete parece tener una crisis de personalidad, pues actúa más como un cachorro que como un corcel. Introducido en Toy Story 2 junto con Jessie, Tiro al blanco es un juguete más dentro de la colección de Al, que es el lugar en donde Woody descubre un poco de su historia, pues él era un producto que servía para promocionar un show de televisión en los años 50. Tiro al blanco es el leal caballo que le hacía falta al vaquero, y luego que logran escapar junto con Jessie de la colección de Al, se vuelven compañeros inseparables. ¿Cuál es su mascota favorita de Disney? ¿Qué otra nos faltó? ¿Algunos de tus compañeros animales se parecen a los que aparecen en la lista? Haznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle like al video, compártelo con tus amigos, suscribirte al canal por si no lo has hecho y de paso pícale a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Ileana de Atomo Network. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye!